Jugadores, jugadoras y curiosos que me dan una oportunidad, sean nuevamente bienvenidos a este bonito y emergente canal. En ocasiones hablar de un juego resulta sencillo, ver sus puntos malos y buenos y ponerlos en contrapeso para decidir si vale la pena o no es por decirlo menos fácil, pero hay ocasiones en que esto resulta una tarea un poco complicada y puede ser por muchos factores, la nostalgia, la historia, los sentimentalismos y demás que pueden nublar el juicio, lo que hace que decidir si el título en cuestión es bueno o malo sea algo complicado. Y ese es el caso de Sky, Children of Light o Sky y los Niños de la Luz, un juego de Tad Game Company, mismos que entregaron Journey, un juego muy aclamado por la crítica especializada hace algún tiempo. ¿Pero de qué trata Sky? Básicamente encarnas a un niño que viajará por varios reinos, encontrando a tu paso varias almas a las que ayudarás a trascender a la luz, desbloqueando más habilidades que te ayudarán con la tarea y gestos que te permitirán comunicarte con otros jugadores, encontrando ocasionalmente uno que otro jefe de zona. El mundo serán pequeñas islas aéreas, bosques, cuevas y una que otra playa, que en un principio parecen extensos mundos por explorar, aunque puede que en más de una ocasión te pierdas. Si ese es el caso, siempre puedes pedir guía al tocar a tu personaje o pedir que un jugador te guíe, ya que Sky apuesta por el trabajo en equipo, haciendo uso de elementos sociales dentro del juego. Como ven, las mecánicas son prácticamente sencillas. Pero entonces, ¿por qué es tan difícil decir si es malo o bueno? Bueno, el juego en lugar de presentarte escenarios complejos de exploración, se va más por lo minimalista, haciendo uso de los sonidos, dejando de lado los diálogos para que todo sea explicado mediante acciones visuales, aderezado con una banda sonora por demás excelsa. Sumado a eso, cada espíritu representa ciertos aspectos humanos, haciendo que lo de menos sea la aventura en sí, sino que el verdadero valor de Sky es el autodescubrimiento personal de cada uno de los jugadores, ya que cada alma y cada reino será igual para todos. Pero si logras captar la verdadera esencia del juego, para ti, cada escenario representará una etapa de tu vida, y las almas que ayudes serán fragmentos que puedes fácilmente asociar con los pasajes de tu existencia. Sin embargo, si eres más de los que piden acción y mundos por descubrir, dejando de lado el aspecto reflexivo, tal vez este juego te parezca aburrido y vacío. Y es que hablando del juego en sí, las mecánicas al pasar un tiempo resultan repetitivas, además de que los controles carecen de precisión, haciendo que muchas veces la experiencia se rompa por completo, dejando ver más los fallos de Sky que sus virtudes. Es ahí el problema, al decir si es bueno o malo, ya que la mayor parte de la percepción dependerá de cada uno de nosotros, y no tanto del juego en sí, debido al enfoque que deja un poco de lado la aventura y la acción, optando por la inmersión del espectador, tratando de tocar fibras emocionales, por lo que si buscas un juego diferente y emotivo, Sky y los niños de la luz, es una aventura que debes probar. Sin embargo, y pese a todo lo anterior, para jugadores que buscan entretenimiento puro, si le hacen mucho, tal vez Sky les parezca extraño y hasta aburrido, por lo que como siempre digo, la última palabra será la de ustedes. Y bueno, de mi parte sería todo, por lo que no me queda más que desearles buenas partidas. Si el contenido les gustó, no olviden regalarme un buen like, una compartida y una suscribida, eso me ayudaría mucho y les estaría infinitamente agradecido. Sobre todo, no olviden jugar sano, divertirse y hacer de esta comunidad una de la cual enuellecerse y querer formar parte. Les ha hablado su tío Kruger, diciéndoles, hasta la próxima. Gracias.